¡Oh! Ejercicio, ejercicio, hora de movernos ¡Sí, sí, sí! Así es como lo hacemos Ejercicio, ejercicio, así es como lo hacemos Uno, dos, tres, cuatro, toca tus pies Como un monito en el pasamanos Trepa, trepa y resiste Como un monito en el pasamanos Uno, dos, tres, cuatro, lo haces genial ¡Oh! A deslizarnos por el tobogán ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Hurra! A deslizarnos por el tobogán ¡Mira mi cuaño! Uno, dos, tres, cuatro, vamos ¡Uh! ¡Oh, no! A columpiarnos es tan divertido ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Hurra! A columpiarnos es tan divertido ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Me encanta! ¡Uh! Vamos todos a la carecita ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Hurra! Vamos todos a la carecita ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a girar! ¡Vamos, cariño! Sube, baja ¡Me encanta el sube, baja! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Hurra! Sube, baja ¡Me encanta el sube, baja! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba y abajo también! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una solarita con manchitas Una yomita con manchitas ¡Com bien deliciosas! Una al agua saltó y allí se refrescó Hay una granita con manchitas Dos granitas con manchitas Hay un trozo con manchitas Comen deliciosos bichitos Una al agua saltó y allí se refrescó Hay dos granitas con manchitas ¡Glup, glup! Tres granitas con manchitas En un trozo con manchitas Comen deliciosos bichitos ¡Glup, glup! Una al agua saltó y allí se refrescó Hay tres granitas con manchitas ¡Glup, glup! Cuatro granitas con manchitas En un trozo con manchitas Comen deliciosos bichitos ¡Glup, glup! Una al agua saltó y allí se refrescó Hay cuatro granitas con manchitas ¡Glup, glup! Cinco granitas con manchitas Cinco granitas con manchitas En un trozo con manchitas Comen deliciosos bichitos ¡Glup, glup! Una al agua saltó y allí se refrescó Hay cinco granitas con manchitas ¡Glup, glup! ¡Glup, glup! ¡Glup! ¡Glup! Buh-bye Subtitla